Una necesidad país que tiene que ver con la falta de conocimiento y de entender lo que se lee. El 85% de la población no entiende lo que lee. Es una situación que nos preocupa como país porque además de no entender lo que lee, es una barrera también a aumentar la educación en Chile, la calidad de la educación. Así que es un muy buen proyecto y esperamos que además esto venga en el futuro unido a una rebaja del IVA a los libros, que es lo que todos hemos querido y hemos planteado y que el Ministro Larraín parece que no le parece todavía o no lo entiende, pero la cultura no debería pagar IVA.